Me interesa reflexionar sobre una serie de cuestiones que podría sintetizar en esta pregunta. ¿Dónde están los enfermos en la historia de la enfermedad y la salud? La pregunta nos remite a la historiografía y a los modos en que se ha discutido y se discute la salud y la enfermedad en el pasado. En una brutal síntesis, me parece que hay tres estilos que han marcado la historiografía en las últimas décadas. La nueva historia de la medicina, la historia de la salud pública y la historia sociocultural de las enfermedades. Por supuesto que hay muchas superposiciones entre estos tres estilos narrativos. Y lo que estoy proponiendo es solo un modo de organizar una historiografía que ha crecido mucho en las últimas décadas en América Latina y muy en particular en Brasil. Estos tres estilos narrativos reconocen en las enfermedades no solo un virus o una bacteria, esto es, la existencia de algún tipo de sustrato biomédico, sino también una oportunidad para desarrollar y legitimar políticas públicas, facilitar y justificar la creación y el uso de ciertas tecnologías y desarrollos institucionales, canalizar ansiedades sociales de todo tipo, descubrir aspectos de las identidades individuales y colectivas, o sancionar valores culturales y estructurar la interacción entre enfermos y proveedores de atención de la salud. Es una historiografía que asume que una dolencia, mal o patología existe luego que se ha llegado a un acuerdo que revela que Salah ha percibido como tal, denominado de un cierto modo, y respondido con acciones más o menos específicas. Siguiendo con la brutal simplificación, me parece que el énfasis de la nueva historia de la medicina se centra en las tensiones que cruzan la historia natural de una patología y los inciertos desarrollos del conocimiento biomédico. La historia de la salud tienta a enfocarse en el poder, la política, el Estado, los sistemas de atención de la medicina hegemónica y la profesión médica. En gran medida es una historia donde la medicina suele aparecer en clave progresista y donde las relaciones entre las instituciones de salud y las estructuras económicas, sociales y políticas están en el centro de la narrativa. Es una historia que se pretende útil e instrumental, dispuesta a investigar el pasado con el objetivo de encontrar allí pistas que se supone deberían reducir, de modo no específico sino general, las inevitables incertidumbres que marcan a todo proceso de toma de decisiones en materia de salud pública. Finalmente, el tercer estilo narrativo, la historia sociocultural de la enfermedad, que discute las patologías no sólo como un problema en sí mismo, sino también como una excusa o un recurso para discutir otros tópicos, no siempre directamente ligados a asuntos biomédicos. Es en este tipo de narrativas donde se ha intentado con más empeño y con éxito dispar, incorporar a los enfermos en la historia de la salud y la enfermedad. Vuelvo entonces a la pregunta inicial. ¿Dónde están los enfermos en la historia de la salud y la enfermedad? Y agrego otras preguntas. ¿Qué pasa cuando las instituciones del sistema de atención de la medicina hegemónica son apenas relevantes en la vida de la gente? Esto es, cuando la gente no las usa o cuando existen pero no son suficientes. ¿Qué hacer con todo lo que ocurre por fuera de las instituciones? Ese plural mundo saturado de prácticas de atención distintas a las ofrecidas por la medicina institucionalizada. ¿Cómo dar sentido a las subjetividades, reacciones y percepciones de la gente común al momento de lidiar con sus dolencias? ¿Cómo explorar la frecuente distancia entre los así llamados actores, el Estado, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, que se proponen hablar en nombre de ciertos sectores sociales y las prácticas cotidianas de esos mismos sectores? ¿Qué hacer con ciertas enfermedades, frentes a las cuales dominan las impotencias biomédicas y las instituciones y la biomedicina juegan un papel marginal o directamente inexistente? Son preguntas que nos llevan a la problemática del pluralismo médico, especialmente cuando no se quiere ignorar la perspectiva del enfermo. Y hablo de enfermos, no necesariamente pacientes, toda vez que los enfermos devienen en pacientes cuando entran a participar como sujetos subordinados en la trama más o menos cerrada o consolidada de las instituciones de la medicalización. Sabemos muy bien que la gente, y vale la pena recordar que nosotros mismos somos parte de esa gente, circulamos por varios, complementarios o no, sistemas de atención de la salud, que estamos en contacto con instituciones, discursos y prácticas de la medicina hegemónica y también con otras ofertas no controladas por la medicina hegemónica. Ofertas particularmente atractivas cuando no encontramos en esa medicina hegemónica respuestas eficaces a nuestras molestias. Esas fisuras en el modelo médico hegemónico son asuntos relevantes cuando tratamos de incorporar a los enfermos en la historia social de las enfermedades. En primer lugar, porque ponen al descubierto las limitaciones de pensar a los enfermos como pasivos blancos de las prácticas médicas y a los sistemas de atención como las únicas referencias al momento de tratar de cuidar la salud. En segundo lugar, porque esas fisuras en el modelo médico hegemónico permiten enmarcar el protagonismo de los enfermos en una historia que excede la historia de la salud y la enfermedad, instalando la cuestión en la historia más vasta de los derechos individuales y colectivos. En otras palabras, en la historia de la expansión de la ciudadanía social. Cuando estaba trabajando en mi libro sobre las relaciones entre tuberculosis, cultura y sociedad en Buenos Aires entre 1870 y 1950, entrevisté a Pedro. Pedro. Mi objetivo era conocer cómo había sido su vida de tuberculoso. Pedro había logrado sobrevivir la enfermedad. En ese momento tenía más de 90 años. Se había enfermado a los 19, a mediados de la década del 30. Para ese entonces, la biomedicina entendía bastante a la tuberculosis, no tanto como ahora, pero no ofrecía curas eficaces y efectivas. Los antibióticos todavía no habían aparecido y cada cinco años, una nueva terapia generaba enormes expectativas hasta que muy pronto se desvanecía frente a sus recurrentes fracasos. En ese cuadro de incertidumbres biomédicas e impotencias, Pedro hizo lo que muchos tuberculosos hacían. Probó con medicinas caseras, fue al dispensario barrial donde obtuvo alguna asistencia, visitó hospitales, fue a un sanatorio en las sierras de Córdoba para tratar de curarse a base de aire puro, descanso y buena alimentación. También visitó curanderos. Y también se aplicó la vacuna Pueyo, una vacuna resistida por el establishment médico, probablemente ineficaz, pero buscada por muchos tuberculosos desahuciados, frente a las también ineficaces ofertas de la biomedicina oficial. En ese peregrinaje por instituciones de la medicina oficial y no oficial, Pedro no estaba solo. Y como él, miles de tuberculosos se empeñaron en aplicarse esa vacuna, conocida como vacuna Pueyo, una vacuna que al menos por un tiempo parecía prometer soluciones y la tan buscada y ansiada cura. En ese empeño por acceder a la vacuna Pueyo, a veces de manera individual y otras participando de huelgas de enfermos, Pedro y otros tuberculosos enfrentaron a administradores hospitalarios, negociaron con funcionarios políticos y legisladores, usaron y fueron usados por varios diarios y revistas de gran tirada que les permitían poner sus reclamos en la esfera pública. Dicho de otro modo, los enfermos plantearon sus demandas en términos de derechos individuales que los habiliten a probar con una vacuna cuyas promesas de cura eran tan inciertas como todas las iniciativas terapéuticas ofrecidas por la medicina oficial, la medicina que se quería hegemónica. Cuando le pregunté a Pedro por las razones que explicaban el que él haya logrado sobrevivir a la tuberculosis, me dijo sin dudar un instante que de todos los tratamientos que había probado, el que más lo ayudó fue, en palabras de él, la injustamente perseguida vacuna Pueyo. Una vacuna que Pedro decidió aplicarse a pesar de la franca oposición de su médico, a quien, sin embargo, Pedro seguía respetando y recordando casi con veneración. Me parece que la historia de Pedro interesa por muchas razones y hoy me gustaría discutir dos de ellas. En primer lugar, los momentos en que los enfermos descubren su capacidad individual o colectiva frente a sus deseos de encontrar una solución a sus males. En segundo lugar, la relevancia de la memoria y la subjetividad del enfermo cuando estamos empeñados en escribir una historia sociocultural de la enfermedad que no se olvide de los enfermos. En otras palabras, ¿qué hacer con la memoria individual de Pedro? ¿Cómo la incorporamos en una historia necesariamente colectiva de la tuberculosis en Buenos Aires? Veamos el primero de estos asuntos, el de la Agencia Individual y Social de los Enfermos. Las interpretaciones Foucaultianas de la medicalización fueron claves en los trabajos que se proponían encontrar en la medicina una de las estrategias modernas de normalización y disciplinamiento. Más allá de haber señalado muchas de las limitaciones de una historia de la medicina básicamente centrada en la vida de médicos famosos y en la aparición y diseminación de terapias exitosas, estas historias revisionistas, con frecuencia haciendo una lectura y que reconocerlo muy simplista de Michel Foucault, reforzaron el lugar central de los saberes y prácticas de los profesionales diplomados en la historia de la enfermedad y la salud. Paradójicamente, sus énfasis terminaron sugiriendo que la historia de la enfermedad y la salud es una historia de médicos. En ella, el enfermo es una creación de la mirada profesional, un sujeto que existe solo como parte del sistema médico y, lo más importante, un sujeto fundamentalmente pasivo, puesto que el proceso de medicalización le ha negado toda posibilidad de protagonismo. La tuberculosis permite testear algunas de las afirmaciones de estas narrativas histórico-culturales obsesionadas con el poder médico. Hasta la llegada de los antibióticos, la tuberculosis fue una enfermedad maldita, frente a la cual una infinidad de terapias solo mostraron impotencia. Pobre o rico, el tuberculoso podía aceptar resignado su condición o dar pelea por la cura. Si no se entregaba al fatalismo, comenzaba a transitar un itinerario terapéutico que siempre tenía en la medicina hogareña su punto de partida, pero que podía continuar en la automedicación, la consulta al farmacéutico, los tratamientos ofrecidos por la medicina diplomada, del sanatorio al hospital o al dispensario barrial, o en la visita al curandero, el herborista o incluso al charlatán. El recorrido no estaba establecido, cada tuberculoso lo hacía a su modo y en cada instancia vivía muy diversas experiencias. Es indudable que a medida que avanza el siglo XX, fueron las ofertas de los médicos las que tendieron a predominar, aun cuando la infraestructura de atención nunca logró estar a la altura de una demanda siempre creciente. En las instituciones manejadas por la medicina diplomada, el tuberculoso devenía impaciente y como tal comenzaba a circular en una zona donde el médico pretendía controlarlo todo. Se iba prefigurando así una relación desigual donde el lugar subordinado del tuberculoso era indudable. De esta relación desigual sobran evidencias tanto en 1880 como en 1950. Hacia fines de los años 20, por ejemplo, un libro de divulgación escrita por un profesor universitario decía, y cito textualmente, el enfermo debe poner toda su confianza en su médico. El enfermo no sabe lo que ve, lo que siente y lo que presume. Para lograr la salud es menester que el enfermo se someta incondicionalmente a las órdenes del médico. El médico es también un dictador, pero un dictador generoso y bueno, que nada busca para sí, sino la obtención del triunfo curando a su enfermo. Cierro la cita. Esta nítida división de roles funcionaba mal frente a la ineficacia de las diversas terapias antituberculosas ofrecidas por la biomedicina hasta mediados de la década del 40 o 50, hasta la llegada de los antibióticos. Fue en este contexto de incertidumbres biomédicas que cada tratamiento contra la tuberculosis, tónicos, vacunas, cirugía y reposo, buena alimentación, aire pura, tejía una trama donde se tensionaban los naturales deseos del médico de brindar soluciones a sus pacientes, los diferentes modos en que esas terapéuticas ganaban la escena pública y la siempre latente esperanza del enfermo por curarse. Fue en ese contexto también que los enfermos trataron de elegir curas, resistir a las que no les inspiraban confianza, rechazar a las que atentaban contra los que creían eran sus libertades individuales y reivindicar, esto es lo que me interesa, su derecho a aprobar tratamientos que no habían obtenido la aprobación de los médicos o las autoridades sanitarias. Aunque sus opciones y su protagonismo estaban ciertamente limitados, los pacientes tuberculosos eran capaces de negociar, confrontar y desplegar sutiles batallas. La mayoría de las veces ese protagonismo fue individual y el más obvio consistía en algo que nosotros también hacemos, que es abandonar el tratamiento indicado por el médico, cuando ya no nos gusta. Menos frecuentes también hubo acciones y protestas colectivas y de eso es lo que voy a hablar ahora. En el mundo del trabajo, los reclamos relacionados con la tuberculosis fueron definitivamente esporádicos. Solo los obreros panaderos impulsaron iniciativas, incluso huelgas, donde la tuberculosis aparecía en las demandas relacionadas a las condiciones higiénicas de trabajo, la extensión de la jornada laboral o el trabajo nocturno. Pero esos fueron casos excepcionales. Por lo general, las organizaciones sindicales, tanto las lideradas por anarquistas, anarcosindicalistas, socialistas o comunistas, o inclusive lideradas por los círculos obreros católicos, hablaron de la tuberculosis sin impulsar medidas de acción específicas. En los hospitales y sanatorios, los tuberculosos internados sí ejercitaron la protesta colectiva. A diferencia de los obreros enfermos, que seguían trabajando y ocultaban su enfermedad por temor a ser despedidos, los pacientes internados tenían muy poco que perder. Sus protestas se centraron en la comida que recibían, el rígido comportamiento al que supuestamente estaban obligados, y el derecho a acceder a ciertos tratamientos en tiempos de incertidumbre biomédica. Esto es cuando la medicina no ofrece soluciones eficaces. En torno de la vacuna Pueyo, que mencioné cuando comenté el caso del tuberculoso Pedro, es un ejemplo de este último tipo de demandas centradas en acceder a un tratamiento. Desde el fin del siglo XIX, la búsqueda de terapias específicas y eficaces contra la tuberculosis entusiasmó a médicos y científicos. Por casi medio siglo, esa búsqueda fue infructuosa. De tanto en tanto, aparecían vacunas y sueros descubiertos por prestigiosos científicos, pero pronto se revelaban ineficaces. Como sea, la discusión de esas vacunas quedaba por lo general circunscripta a los círculos académicos y profesionales. Con la vacuna Pueyo ocurrió algo distinto. El establishment médico argentino la resistió, la vacuna fue noticia periodística, y los enfermos hicieron todo lo posible para acceder a ella y tratar de curarse. ¿Qué pasó con la vacuna Pueyo? Aquí una breve historia. Desde 1929, Jesús Pueyo se había dedicado a la biología como un investigador amateur. Recién en 1932, logró ingresar como asistente de laboratorio en la cátedra de bacteriología en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Allí estuvo trabajando, tratando de producir una vacuna contra la tuberculosis. Experimentó primero con animales, más tarde lo hizo con hombres. Siempre quiso obtener un reconocimiento oficial y académico, pero nunca lo logró. Sin embargo, todo ello no impidió que muchos enfermos quisieran probar suerte con la vacuna Pueyo. La información sobre la existencia de la vacuna se filtró del laboratorio. Sin embargo, la ubicación marginal de Pueyo en el campo de los profesionales dedicados a combatir la tuberculosis, llevó a que el establishment médico impidiera la difusión de la vacuna. Así las cosas, y siguiendo las invitaciones del periodismo moderno, Pueyo decidió hacer público su descubrimiento. Varios diarios y revistas con tiradas realmente masivas y una audiencia definitivamente popular, acompañaron y facilitaron la transformación de la vacuna en un asunto público con más de 200 notas, solo en dos años. Muchas veces muy bien ilustradas con fotografías. Y después vamos a ver algunas de ellas. En ningún momento estos diarios y revistas asimilaron la figura de Pueyo a la de un curador o un curandero. Para ellos se trataba de un investigador injustamente ignorado en los circuitos académicos a los que Pueyo terminó calificando como burocracia médica. De la marginación que el establishment médico trataba a Pueyo, los diarios y revistas hicieron una virtud. Lo llamaron entonces, cito textualmente, el moderno paster argentino. Y celebraban que Pueyo se resistiera a contaminarse con el poder y los padrinazgos científicos. Cuando la vacuna quedó instalada en la escena pública, en gran medida como resultado de la acción de la prensa, empezó a ser militantemente atacada por el establishment médico, desde sus organizaciones profesionales y desde agencias del Estado. Las discusiones sobre su eficacia y su inocuidad devinieron en temas de debate que postergaban una y otra vez el acceso a la vacuna por parte de los enfermos. Fue en este contexto que la vacuna Pueyo motivó la movilización de los tuberculosos. A comienzos de 1941, un diario titulaba en su primer página Una rebelión de tuberculosos estallará en toda la nación. Para ese entonces, ya circulaban volantes y manifiestos en dispensarios antituberculosos, hospitales y sanatorios. Uno de esos volantes terminaba diciendo Pueyo venció y se irá venciendo. Le llegó la hora a los pulpos que chupan la sangre del pueblo. Se refería naturalmente a los médicos. Otro manifiesto, decía, citotextualmente. Ha llegado el momento de salir a la calle para exigir lo que nos corresponde y que nadie desde las sombras puede quitarnos con Pueyo y por Pueyo contra la burocracia capitalista de la medicina. Cierro la cita. Se trataba ante todo de la reafirmación del derecho a probar con un tratamiento que, reconociéndose científico, era marginal en la ciencia de las academias. Un tuberculoso denunciaba, y cito, que si un remedio no daña, lógico es que se lo suministre a quien lo requiera y con mucho más razón en el campo de la tuberculosis, donde hasta el presente nada positivo existe por más que se alardee sobre el valor preventivo de la vacuna BSG. Imposible más claridad desde la perspectiva de los enfermos. En tiempos de incertidumbre biomédica y si no hay daño, esto es, si se trata de un tratamiento inocuo, es un derecho de los enfermos probar suerte con esta terapia. El asunto sin duda es bien controversial y en sociedades donde la medicalización está más o menos asentada y donde por esa razón el Estado ha delegado en cuadros profesionales, los médicos, la autoridad de legitimar científicamente los tratamientos. Y es aún más controversial cuando lo que está en discusión es la inocuidad de un tratamiento. En otras palabras, los enfermos dicen queremos probar este tratamiento que no hace daño y los médicos contestan están perdiendo el tiempo y perder el tiempo va en contra de la cura. El problema es que esa discusión emerge cuando la biomedicina todavía no logró ofrecer una cura eficaz. Por lo cual, desde la perspectiva del enfermo, no había ninguna razón para creerle a los médicos. En los hospitales y sanatorios, los tuberculosos que querían acceder a la vacuna Pueyo empezaron a ser castigados o directamente expulsados. Uno de los enfermos expulsados presentaba con lucidez las razones del conflicto. Cito. Duele constatar la intolerancia de muchos médicos. Toda simpatía hacia Pueyo y su vacuna la interpretan como una expresión terminante de repudio hacia ellos y sus métodos de cura. Incapaces de estimar la magnitud del drama espiritual que nos aflige, sólo atinan a reprimir el irreprimible regocijo que a todos los tuberculosos nos ha causado la posibilidad de una cura inmediata por obra de un método terapéutico nuevo. Los médicos eluden hablar de la vacuna, pero cuando se ven forzados a hacerlo, acuciados por el legítimo e inalienable derecho del enfermo, sólo atinan a restar la importancia, aun cuando no la hayan ensayado. Cierro la cita. Vale la pena prestar atención al lenguaje con que este paciente articuló sus ideas. La posibilidad de una cura, el rechazo del tratamiento por parte de los médicos y el derecho legítimo e inalienable del paciente. A comienzos del invierno de 1941, enfermos de Buenos Aires y del interior del país, del interior de la Argentina, marchan hacia el Congreso Nacional al grito de queremos la vacuna apoyo. La cobertura fotográfica que hicieron los medios, que reproducía en mayor escala otras manifestaciones que habían tenido lugar durante el primer trimestre del año, mostraba un cuadro penoso de enfermos y familiares. Había carteles identificatorios de los diversos centros zonales de apoyo a la vacuna, utilizaban la letra B de vacuna, no de venceremos. hubo corridas, intervino la policía, algunos enfermos terminaron detenidos, la movilación de los enfermos no impidió que las autoridades decidieran ilegalizar la vacuna y comenzaran a perseguir a Pueyo por ejercicio ilegal de la medicina. Pedro, el viejito que yo entrevisté al que hice mención al comienzo de esta presentación, fue uno de los tantos enfermos que probaron suerte con la vacuna Pueyo. Le muestro rápidamente algunas imágenes que aparecían en la prensa en esta época. Ahí están mujeres demandando, las manifestaciones tenían un número bastante significativo, aquí está la policía, el cuadro es bastante patético, este con un tuberculoso efectivamente cubierto con una manta. Aquí es una delegación del interior de la Argentina haciéndose presente en esta manifestación que era nacional. Esto es interesante, un grupo de pacientes de un hospital que se organiza llegando en un colectivo o algo parecido a eso, mostrando una de las revistas que había servido de apoyo a la movilización de los pacientes. Este es un tipo de cobertura, uno de los 200 artículos que salen en la prensa apoyando el movimiento de los tuberculosos. Como ven, este es un momento expansivo de la historia del periodismo donde se incorpora con mucho énfasis la fotografía y naturalmente que los enfermos en la calle atraían mucho y ayudaron al aumento de ventas de estos diarios y revistas. Acá hay uno de los panfletos que distribuían los enfermos y terminamos con un tipo de titular que aparece en los diarios donde efectivamente el tono dramático es el que articulan los periodistas que cubren la movilización de los enfermos. Creo que la historia de la vacuna apoyo advierte sobre una serie de asuntos relevantes en una historia social y cultural de la enfermedad que pretende no ignorar a los enfermos. Me gustaría subrayar dos de esos asuntos. El primero, sin duda, en periodos de incertidumbre biomédica respecto de una enfermedad, pero también cuando la biomedicina ofrece soluciones eficaces a las que no es fácil acceder, las acciones individuales o colectivos de los enfermos, revelan no sólo cuán densas son las relaciones entre quienes quieren curar y quienes quieren curarse, sino también que una cierta terapéutica, en este caso la vacuna apoyo y el recuerdo que de ella tiene Pedro, el tuberculoso convencido que se curó por los efectos positivos de los efectos de la vacuna. Condensa una trama de problemas sociales y culturales que excede a las cuestiones de eficacia o inocuidad tal como son percibidas por el saber, prácticas y discursos de la medicina hegemónica. En su larga búsqueda de una cura, Pedro probó de todo, con médicos, con curanderos, con tónicos, con vacunas, porque tenía la necesidad o el deseo de creer de que era posible vencer a la tuberculosis. Así, y al igual que en otros tantos terrenos de la experiencia humana, y creo que en esto no estoy diciendo nada especialmente original, el problema de la creencia y no me estoy refiriendo exclusivamente a la creencia religiosa, ha impregnado la relación entre la enfermedad, la salud, la sociedad y los individuos. Con los minutos, tengo unos minutos más. ¿Sí? Con los minutos que quedan, me gustaría tocar el segundo punto que anuncié al comienzo. Los avatares que marcan las creencias que saturan el mundo de la enfermedad y la salud están signados por la medicalización de la sociedad, un dato clave y constitutivo de la modernidad. Los ritmos de la medicalización son peculiares, desparejos en la trama social de una ciudad y aún más desparejos cuando la unidad de referencia es una región o un país. La medicalización es un proceso complejo y ambiguo. Discutirla como una abstracción no es lo que creo yo debemos hacer los historiadores. Por el contrario, debemos analizarla en un determinado momento histórico, en un determinado lugar y apuntando a ver lo que cambia y lo que persiste y siempre teniendo en cuenta que la medicalización nunca es completa. Sobre esto quisiera elaborar más. Ciertas incertidumbres biomédicas pueden dejar de ser tales cuando algunas terapias específicas o ciertas políticas han sido efectivas. Pero tan pronto esto ocurre, nuevas incertidumbres ocupan su lugar puesto que aquello de un mundo sin enfermedad no es más que una saludable bandera de acción en materia de salud pública. Así, y frente a estas nuevas incertidumbres asociadas a nuevas enfermedades, los enfermos, tal como lo hizo Pedro con su tuberculosis en la primera mitad del siglo XX hacen todo lo que pueden dentro y fuera del modelo médico hegemónico para curarse. Y me atrevo a decir que todos nosotros en mayor o menor medida tenemos conductas similares a las de Pedro cuando lidiamos con nuestros problemas personales de salud. No tengo dudas que en ciertos momentos y en ciertas sociedades hay un modelo médico hegemónico. Pero tampoco tengo dudas que presentar a los enfermos como pasivos blancos de lo que dicen o hacen los médicos es una tremenda simplificación de la condición humana. A su modo los enfermos ejercen un protagonismo subordinado pero protagonismo al fin que les permite navegar muy diversas opciones de cuidado a la salud. Dije al comienzo que iba a discutir dos asuntos me queda uno y voy a tratar de hacerlo bien rápido. El segundo de estos asuntos es el problema de la memoria individual y la memoria colectiva en la historia sociocultural de una enfermedad. La pregunta puede reformularse de un modo mucho más directo ¿Qué hacemos con los recuerdos de un enfermo? ¿Qué hacer con los recuerdos de Pedro el viejito tuberculoso que vivió hasta los 90 años convencido que fue la vacuna apoyo lo que explica el haberle ganado a la muerte? La memoria y los relatos de memoria permiten al enfermo comunicar su experiencia con la enfermedad y en ese proceso el enfermo se reafirma como sujeto. Su testimonio hecho desde el presente acarrea una inevitable simplificación y reclama un gran nivel de coherencia con frecuencia impuesto por él mismo y en gran medida artificial. Al mismo tiempo es un testimonio personal de alguien que ha registrado lo que ha pasado porque es él mismo el enfermo quien ha vivido la enfermedad. La relevancia de esta voz individual en la historia sociocultural de una enfermedad está sin embargo saturada de tensiones y limitaciones. En primer lugar porque la narración del enfermo no es la única fuente de conocimiento sobre la experiencia individual de la enfermedad. Luego porque su relato está permeado por operaciones lingüísticas discursivas subjetivas y socioculturales ellas mismas modeladas por la experiencia social del enfermo sus principios morales sus convicciones religiosas el mayor o menor peso que en su vida han tenido ciertos saberes biomédicos y también otros saberes y tradiciones no científicas. Ese relato como todos los relatos de memoria están hechos de recuerdos y de olvidos todos ellos tamizados por un complejo proceso de selección donde algunas dimensiones de la memoria individual están fuertemente connotadas por el modo colectivo con que una sociedad ha confrontado a una enfermedad. Como resultado de ese proceso la memoria individual es también memoria colectiva aún así las más de las veces el recuerdo del enfermo no es público y no suele alimentar una memoria pública. Darle al testimonio del enfermo una relevancia mayor que a otros relatos es indudablemente problemático porque reconocería en el recuerdo personal de la experiencia de la enfermedad una condición superior de verdad. Parece entonces prudente concluir que lo que recuerdan los enfermos es sólo una parte de la historia sociocultural de una enfermedad. Esa historia inevitablemente incompleta pero también convenientemente contextualizada y comprensiva debe ser capaz de cobijar subjetividades y procesos macro históricos individuos y grupos sociales discursos y experiencias memorias individuales y memorias colectivas. Para decirlo de otro modo el hecho que Pedro esté convencido que se salvó de la tuberculosis y vivió más de 90 años por haberse aplicado la vacuna Pueyo no puede hacernos creer que la vacuna fue eficaz. Pero una historia de la tuberculosis en Buenos Aires en la primera mitad del siglo XX que ignore la memoria individual y hasta cierto punto colectiva la memoria de Pedro y de los enfermos puede llevarnos a armar una narrativa muy sesgada y parcial una deshumanizada narrativa de la historia de la enfermedad y la salud. Me gustaría terminar con una invitación más para los estudiantes del programa de historia que para los otros que ya son mucho más maduros y viejitos como nosotros que están ahora empezando el programa de graduación o inclusive aquellos que están avanzados en sus tesis. Todos los temas son potencialmente interesantes atractivos e importantes. Depende del modo como los abordamos cuánto los problematizamos cuánta atención le prestamos a cómo esos temas cambian o perduran a lo largo del tiempo y tal vez lo más decisivo en el trabajo de los historiadores cuánto los contextualizamos. No todos los temas permiten escribir tensionando discursos políticas y experiencias y seguro que no todos ustedes están igualmente interesados en explorar estos tres niveles de análisis. Cualquiera sea la opción elegida creo que es fundamental tener presente y decirlo claramente en lo que escribimos que si estudiamos el discurso de los médicos o el discurso de un periodista en una revista sobre un tema de salud lo que estamos analizando son esos discursos y no la experiencia de los enfermos que sufren una enfermedad o los lectores de esa revista que pretende enseñarles cómo vivir y estar supuestamente sanos. Quiero terminar con algo que ya me dijo Robert para decirlo con otras palabras una enfermedad es mucho más que un vacilo y también es mucho más de lo que sobre ellos dicen y hacen los médicos. Muchas gracias. Aplausos